Más de 30 mil bloques de basalto por hora, súper fácil para construir, diseñada en 1.21 e ideal para mundos de supervivencia en donde les guste construir, ya que el basalto es el bloque perfecto para construcciones tenebrosas increíbles. Pero como de costumbre, siéntense, relájense, suscríbanse y comencemos con este tutorial. Entrando de lleno con la lista de materiales, y aunque les recomiendo estos materiales de aquí, la mayoría de ellas son intercambiables para así ustedes decoren este generador de basalto justo como ustedes quieran. Lo primero que vamos a hacer es cambiar un poco la manera que este campo aburrido se ve, quitando este zacate y cambiarlo por, tal vez, bloques de hierro. Sí, mucho mejor. Y ahora a la construcción. Y lo primero que van a hacer es colocar 6 bloques de tierra de alma de esta manera, exactamente como les diseño. Y enseguida de estos bloques van a poner bloques de apoyo temporales de cualquier tipo, seguido por estos bloques de hielo azul. Y estos irán arriba de los bloques temporales que les muestro, seguido por bloques sólidos a los extremos. Con eso ya pueden quitar todos los bloques temporales que colocaron. Y ahora sí, prosigan a poner más bloques temporales arriba de la tierra de almas. Ya con todos sus bloques temporales colocados, construyan una línea de bloques sólidos en el nivel superior, justo como les muestro en el ejemplo. Y a un extremo, un bloque sólido en el lado que ustedes elijan. No importa mucho la orientación de su generador. Alrededor de sus bloques temporales superiores, coloquen paneles de cristal o el material contra fuego que ustedes deseen. Realmente, el único requerimiento es que sea contra el fuego y que detenga el flujo de agua o lava. Y como sospecharon, van a reemplazar estos bloques temporales por lava. Ya con esa lava puesta, remuevan los bloques temporales que están abajo. E inmediatamente, este espacio de aire se va a convertir en basalto. Y si se preguntan por qué, es obviamente porque cuando mezclan basalto, hielo azul y tierra de almas, este se convertirá siempre en basalto. Tras de cada uno de estos bloques de basalto recién generados, coloquen bloques de apoyo temporales donde van a poner pistones volteando hacia el basalto recién creado. En total serán 6 pistones. Asegúrense de remover todos los bloques temporales. Y con esto terminado, van a hacer una línea que va a conectar todos los pistones. Esta línea se las recomiendo hacerla de losas de la parte superior, para así ahorrarse un poco de materiales y que se vea un poco más elegante. Y va a ir en una forma de U alrededor de toda su construcción. Y como pueden adivinar, van a colocar polvo de redstone arriba de toda esta línea. Ahora viene una parte muy delicada, pero muy, muy, muy importante. Lo cual va a ser nuestro reloj para estos pistones. Aquí es donde sí les sugiero que sigan esto, justo como se los muestro. Colocando un bloque temporal y dos pistones en la orientación que yo les enseño. Quiten ese bloque temporal y coloquen dos antorchas de redstone, una en cada pistón. Vengan a un lado y pongan un bloque temporal, bloque sólido, bloque temporal. Y un bloque sólido a cada uno de los lados de ese último bloque temporal. Seguro lo que acaban de poner. Destruyen los bloques temporales y coloquen una antorcha de redstone en el lado sin pistón. Y un repetidor apuntando hacia el lado del pistón, seguido por polvo de redstone arriba de este pistón. Este reloj inmediatamente se prenderá, pero no han terminado todavía. Coloquen una palanca en el bloque del medio y préndanla. Esto apagará su circuito y vengan y pongan su repetidor en el segundo tiempo. Es muy importante que lo pongan en el segundo tiempo, ya que esto alineará su reloj a el ritmo perfecto con la creación de basalto en su generador. Pero igual, esta palanca será la manera de prender y apagar sus generadores. Y esta parte que viene, tal vez la quieran hacer antes de construir su reloj. Van a venir a la parte interna de su generador o la parte de abajo y van a colocar obsidiana en todos los bloques de hielo azul. Para así poder detener el límite del pistón y no destruir su propia granja. El punto de este obsidiano es controlar todo. Si notan que alguno de sus generadores está alocando y creciendo más de lo que quieren, coloquen obsidiano para así controlarlo. Dentro de su generador, vengan y remuevan una capa extra de bloques donde servirá como punto de colección inferior. Y cualquier lugar donde esos ítems se puedan escapar, coloquen un bloque sólido. Yo lo voy a iluminar para que ustedes vean un poquito mejor, que sé que está un poco oscuro. Y justo en el centro, coloquen letreros arriba uno del otro de esta manera. Tiene que ser debajo de cada basalto ya generado. En total van a ser seis letreros. Ahora en este extremo de su construcción caben un poco más, para así tener un poco de espacio para su sistema de colección. Ya con este espacio extra, van a colocar una tolva justo en el centro donde se los muestro, el cual va a ser como consecuente su punto de IFK o el punto donde van a minar todo. Y también remuevan el bloque inferior de la tolva recién colocada. Dejen un espacio vacío y reemplacen ese siguiente bloque por una tolva apuntando hacia el bloque que les muestro. El que está justo en silla de él. Arriba de esa última tolva recién colocada, coloquen un riel y una vagoneta con tolva. Les prometo que esto es súper necesario y es la única manera de no desperdiciar bloques en esta granja tan rápida. Remuevan una capa más de bloques y coloquen tres cofres dobles con tolvas arriba de ellos. Estos cofres dobles es donde todos sus bloques de basalto llegarán de aquí en adelante. Realmente les tengo que decir que ustedes tienen que ingeniarse de alguna manera de almacenamiento un poco más grande, ya que esta granja es súper rápido y realmente tres cofres es muy poco para tanta producción. Pero si esto es todo lo que quieren, igual les recomiendo tal vez hacer una escalera para poder salir de aquí fácilmente. Algo que sí van a necesitar es hacer paredes de cualquier material con una puerta para dos cosas. Número uno, que no se escape ningún ítem. Y número dos, para protección contra mobs hostiles. Vengan a su punto de colección, o sea, esta tolva de aquí, y coloquen dos escotillas. Una en la tolva y otra en el basalto generado naturalmente de aquí. Esa escotilla tiene que ir en la parte de arriba. Y la única razón que estoy poniendo dos escotillas de esta manera es que cada vez que se suban va a hacer que se agachen y simplemente se ve un poquito mejor hacer AFK de esa manera. Solo recuerden que para meterse a su espacio de AFK van a tener que abrir la escotilla de arriba, brincar y luego cerrarla. Suban a su granja y vengan a la parte de atrás y extiendan esta canaleta con bloques sólidos y agreguen una cubeta de agua al extremo. Esta agua va a viajar justo hasta la escotilla recién colocada, lo cual va a ayudar sorprendentemente con la colección de ítems, o sea, la colección de basalto. Ahora, algo que van a necesitar para adquirir los resultados prometidos es un faro con haste 2 y un pico con eficiencia 5. Lo siento, pero es la única manera que esos resultados van a poder ser posibles. Ya con ese faro colocado, que no es necesario, pero tal vez lo quieran, vengan a prender su granja, entren a su pequeño punto de AFK y algo opcional y si quieren es llenar su inventario con cualquier ítem para así no tener que cargar miles y miles de bloques de basalto en todos los espacios vacíos de su inventario. Pero como les digo, esa parte es opcional. Si ustedes simplemente se quieren seguir a la granja para colectar todos los ítems directo a su inventario, pues no pongan nada extra. Pero esto concluye la construcción. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se les hace sencilla? ¿Cambiarían algo? ¿Creen que 30 mil bloques por horar es muy poco? Vengan a los comentarios y díganme qué podría ser mejor. No olviden que tengo varias granjas similares con formatos de todos los tipos que les pueden ayudar para su mundo de supervivencia, especialmente en esta actualización de 1.21. Pero recuerden amigos, mi nombre es Mucho Gusto y como siempre, un gusto en verlos. Chao. Chao. Chao.